Yo soy Horacio, soy un soldado romano, el peor de todos los verdugos. Los hombres tiemblan cuando escuchan mi voz. Este hombre, lo he visto a los ojos, estaba resignado. Todos tienen presencia ante mi látigo. Este hombre movía los labios como si estuviera rezando. Y yo les digo que mientras yo esté presente nadie va a rezar. Ustedes podrán juzgarme y decir que somos salvajes. Nosotros somos soldados. Nosotros nunca dijimos que lo amábamos. Ustedes sí. Que sí, Carlos. 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 ¿Acá se ha gustado? ¡Suscríbete al canal! ¡Llévenlo! ¡Nos vamos a un descanamiento! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! ¿Qué es una cruz para ustedes? Es algo bonito que traen colgando un adorno. Lo vamos a crucificar. Y todos piensan que somos malvados. Pero ¿saben qué? No fuimos nosotros. Fueron todos ustedes junto con nosotros. La sangre de ese hombre se derramó sobre nosotros por culpa de todos ustedes. Cuando mienten, cuando golpean a sus mujeres, cuando se drogan, cuando toman, ustedes también lo golpearon igual que nosotros. La sangre de ese hombre se derramó sobre nosotros. ¡Vamos! 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 ¡van avalabá! ¡No saben lo que hicieron! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me lavo las manos por este gusto. Gracias por ver el video. 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 Palabra del Señor.